hola chicos y chicas soy leo y estás en el de mí china de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a echar un ojo a una consola que tenía bastantes ganas que me llegara ya trajimos una muy similar en el canal anteriormente la 15 en bogis que me gustó bastante con sus peros en los controles y demás que vamos a pedirle por lo que valen son 30 30 y tantos euros al final lo que te vale una consólita de éstas y es como un reproductor mp4 mp5 que te reproduce juegos tiene varios emuladores instalados te permite escuchar música te puedes poner tus cascos conectar a la tele eso sí el cable av no te viene incluido en ninguna de las dos que yo sepa y lo bueno que tienes es que puedes escuchar música puedes meter películas pueden meter varias cosas de asecar le bastante funcionalidad incluso tel en ebook esta es la 15 mogis la que sacamos anteriormente que traía una batería de 5 voltios 500 miliamperios que con la pedazo pantalla que tiene ese tibón ahora hay algo dos horas de juego como mucho depende la caña que tú le dieras está más o menos trae igual la batería es muy similar si no me equivoco yo creo que es la misma 5 voltios 500 miliamperios pantalla de 5 pulgadas esta a mí me recuerda a la psp como veis es una imitación a la psp y ésta es más estilo pesadita pero lo vamos a ver ahora después de la intro y allí bueno pues como nos quiere aburrir lo primero que vamos a hacer va a ser sacarla de la caja vamos a jugar un poquito con ella a ver qué tal tira si tiene tirones los juegos y demás y terminamos con unas conclusiones finales de esta primera toma de contacto con la x9 pues ya haremos la review completa más adelante cuando lo hayamos pegado más caña a esta especie de reproductor mp5 con forma de pesevita con una pantalla de 5 pedazos de pulgadas que burrada así que os dejo con el unboxing pues aquí estáis viendo la caja de nuestra x 9 hadlet games teóricamente nos trae batería para entre 2 y 4 horas de juego ya veremos qué tal y unos mil juegos pone game music field audio recording o sea teóricamente graba soporta multilinguaje 20 tipos de soportes que voy a fans en cmc ser game buena batería tv capacity o sea tiene salida para televisión 32 gb de tarjeta una cámara de 1.3 megapíxel o sea adorno mp3 mp4 y demás ya sabéis que esto es una especie de mp4 mp5 que está bastante gracioso ya veis soporta tarjetas de 32 gb vamos a abrirla que tengo yo tantas ganas como vosotros vamos a ver qué trae de acuerdo unos cascos por si queréis utilizarlo escucharlo ya sabéis esto suelen ser una porquería como los que suelen darte en el tren poco más cable vamos a ver mini usb ya sabéis que acostumbran a meternos la guardia los mini usb pero bueno quizás sea lo de menos ya sabéis que ahora lo que se utiliza es un micro usb o incluso un usb c instrucciones pero en inglés vale 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 ya las veremos y la consola que lo que nos interesa que aquí está ya no hay más ya no hay nada más que poquito se me hace luego veis tiene una pedazo de pantalla impresionante de 5 pulgadas y aquí la estáis viendo a mí me recuerda un montón a la otra que sacamos si os acordáis la a 15 mojis si os fijáis esta tiene más la forma de la psp más cuadradita por los bordes y esto se parece más quizá a la ps vita aquí veis ranuda la tarjeta para el cargador los cascos encendido y apagado o por si queremos conectarlo al tema de tv out que no nos viene el cable como habéis visto l y r para los juegos de game boy sobre todo los cuatro botones de acción de plastiquete normales y corrientes de esto pues bueno un poco duros para mi gusto hay que presionar bastante más menos para el audio select y está pues esto tendrá algo de batería nuestro joystick como teníamos en la otra como es este quizá esté un poco más fuera sea más suave incluso que el que tiene esta x 9 y la cruceta que como veis van los botones separados que manera de ponerla así y que hace pues cada la hora que haces una diagonal cuando vas a meter le están metiendo al otro entonces al final tienes o que pulsar los dos a la vez o es bastante complicado bueno game player no sé si tendrá algo de batería para que se encienda no está más tiesa una vez se enciende parece vamos a quitar la luz para que lo veáis vamos a ver si vemos algo veis como se está encendiendo un bar que me cargo la luz ahora estáis viendo metales luz world estoy yo no sé si tiene esto es el audio subirlo bajarlo yo creo que no sé si esto tiene para variar el brillo aquí estamos en los juegos aquí tenemos los setting como veis de vv cámara stock what ya no podrían haber puesto un long power vamos a conectarla para que lo podáis ver por lo menos es lo que tiene de hacer un bus y nada más que te llega una cosa a casa sin mirarlo un poquito corto el cable para mi gusto vamos a ponerla a cargar antes de que se nos apague a ver que se encienda no sale el menú yo creo que este es exactamente el mismo que tenía la a15 ahora la encenderemos y lo comprobaremos para que yo a mí también esto de ponerla sin ponerla a cargar pues también hay que ser un poco pardillo charger bueno aquí estáis viendo los distintos juegos subimos hasta arriba vídeo música si lo veis bien foto esto reloj recorder browser ebook setting dv y cámara que yo la cámara para nada pero bueno setting vamos a ver qué botón es el de entrar por aquí display brillo aquí lo podemos variar 4 5 vamos a subirlo un poquito más que nada para que lo veáis vosotros bien no es táctil que la verdad es un poquito una putada subimos al 5 damos a lo que las líos al fondo power saving lenguaje yo no recomiendo cambiarlo tv out para ponerlo en función tv o sin media play list advance vale vamos a salir de aquí tampoco es que nos haga mucha falta juegos wot sf2 que será el street fighter 2 the king of fighter metal es luz fatal fury pro gear samurai the punisher flying y dino que será el dino calidad cadillat ahora que tenemos games gameboy advance 3d arcade game battle city super mario cat con tres wonder dragon ball night contra ahora veremos a ver qué es el resto de cosas y vale ya volvemos al menú vamos a meternos en lo de games a ver qué es si me acuerdo yo que botones me voy a ver nos metemos o no nos metemos vale en chino perfecto aquí pone nes nes angry bear vale vale vienen en español plantas versus zombie y algunos en chino podemos cambiar el este porque si no nos vamos a enterar de nada si vamos a ponerlo en español a ver qué ocurre más que nada no vamos a enterar ni de papa nos metemos los settings o no nos metemos ahora lenguaje inglés chino que es especialmente bueno portugués español y ahora hemos seleccionado vamos para atrás a ver qué ocurre instalación bueno esto de momento se va enterando uno más o menos le damos a juego 28 bit será esto y esto serán otros vamos a ver ebook game music picture record system video vale no archivo vale vamos hacia atrás game metemos aquí y están estos son de gameboy advance lo mejor es el chino que te enteras perfectamente de él todo es genial yo que sé vamos a probar cualquiera recomenzar el juego vamos ahí está cargando tenemos un volumen quitado uy qué juego me metió star uy qué bonito el chino new game yes luego podemos lo bueno es que guardar y todas esas cosas vamos a quitar todo esto vamos a dar la vuelta al mundo vamos a darle star continue game vamos a dar el control funciona perfectamente ui va como mola uy va como mola ui va como mola ui va como mola este está bastante bien y como veis corre bastante bien el juego vamos a probar otro le damos al select lo podríamos guardar cargar el progreso del juego guarde los datos y le damos a salir vamos a ver, aquí tenemos más de Game Boy Advance la pena va a ser de encontrar a ver cuál es porque en inglés todo, la verdad que es bastante complicado vamos a salir y aquí tenemos Game Boy Advance 3D Arcade Games vamos a ver qué juegos vienen lista de directorios batajono, va a estar 128, 133 yo creo que ya ha visto algunos repetidos Punisher, Punisher no sé qué, Robo Barney SF2, Street Fighter 2 Starwing Super Sider, no sé qué Tenaje Mutante Turmás ese ya estaba antes este, vamos a ver cuál es pero ya ha salido antes le vamos a recomenzar el juego o sea que hay alguno que está repetido ya sabéis que al final les encanta el tema de de hacerles cosas raras a los juegos de meterle que salgas en pantallas distintas en pantallas que ya están hechas y demás vamos a ver qué tal la verdad que la pantalla se ve bastante bien se ha comprobar qué tal desde todos los ángulos eso sí, la cruceta es un horror Neo Geo vuelve al juego vamos a ver venga Lazca Corporation no sé cómo se ponen los créditos uh, es uno vamos a salir es uno de Gold vamos a ver uno que sea de hacer Willow Behorney Carwin Dino ¿veis? el Dino ya lo hemos visto unas pocas de vez ahí ¿dónde está? Dino recomenzar el juego Dino Cadillac a ver si funciona este hay que darle un poquito más de caña así que yo creo que va a ser mejor para probarlo le damos al Select volvemos aquí le damos a meter los créditos igual es alguno de estos ah, con esto este de aquí para meter los créditos de acuerdo le damos al Start vamos a cogernos el chiquito de verde bueno, de momento va bien eso sí hay que jugar al final con el Steed a ver puñetazo salto bueno bueno, pues va bastante fluido para ser una consola de estas yo la veo quizá mejor que la A15 ¿dónde vas? saltarín o sea esto es un dolor porque a la mínima tienes que ir ¿veis? te clavas en se ve bastante bien pero se juega mucho mejor que la venga bueno, va perfectamente le damos al Select si quisiéramos guardarlo sería aquí en donde pone guarde los datos del juego salir vamos a probar otro porque al final son repetidos un montón de ellos aquí tenemos Catcom vamos a insertar coins stage stage one no doubt wow wow vamos a quitar esto que soy un manco salir vamos a probar otro más que nada para veáis lo que hay es work vamos a ver lo que es esto para créditos 7 créditos contra canadá méxico en japón no sé qué no sé cuántos le damos al estar de guine muy como la 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 23 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 cid y no funcionan bien en cid créditos que es este de aquí vamos a darle al estar ninja comando que existo por dios joy es una vertical y como mola es como una de naves pero con tíos me gusta que no te salen pavos Y ya está. Uy, como te tiran aquí. Ahora vamos a subir el volumen. Vamos a probar a ver qué tal funcionan los de Game Boy. Voy, salir, le damos hacia atrás. Game Boy. Bueno, tenemos Super Mario, Capcom, 3 Wonder, Dragon Ball. Tenemos uno de Dragon Ball también, que ahora lo probaremos. Vamos a ver. Lista de directorios. The King of Fighters. Venga, vamos a probar el The King of Fighters. The King of Fighters. Ay, qué he hecho. En vez de darle a entrar, le he dado a salir. A ver. Está muy tonto. The King of Fighters. Recomenzar el juego. ¿Empiezas? Ahí está. Ay, vamos a ver qué tal. Plymouth. Press Star. Vamos a verlo en Play Star. Chino. Genial. Ahí los tenemos. Venga. A ver cómo se juega. Vamos a ver cómo se juega. Con la cruceta se hacen muy bien los combos. Yo sí, yo soy un manco. Game over. Bueno, como veis, se juega perfectamente. Vamos a probar otro. Lo malo es esto, que te vienen en inglés. Tenaje, mutante, ninja. Crash Bandicoot. Vamos a probarlo. De la King Boy Advance. Tened en cuenta que estamos jugando en 5 pedazos de pulgada. Ahora vamos a ofrecer un poco el audio. Mira que sí, que ya lo sabemos. New Game. Has que veis. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Doctor. Need. Lo heye. Hay torec. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, se juega bastante bien Prefiero jugar con... ¡Ey va! Otra vez me va a pasar lo mismo Prefiero jugar con el Steam, no os voy a engañar Hombre, esto es un juego de Game Boy Pasamos de una pantalla Enana a esta pantalla Y ya veis que perdemos siempre un poquito De definición Vamos a salir de aquí Vamos a salir de los de Game Boy directamente vamos a probar cat con mario knight vamos a probar el de dragon ball que lo había dicho vamos a ver qué tal recomenzar el juego empieza empieza van presto jeans hoy perfecto el chino me entero de todo ni puta idea lo que dicen venga no hacen más que hablar este es una pasada le tenían la otra check-in ah ¡Hey, dinosaurio! ¡Hey, dinosaurio! ¡Hey, dinosaurio! ¡Hey, dinosaurio! ¡Está guapísimo! ¡Uff! ¡Qué bueno! Bueno, aquí tenéis, vamos a ver para que veáis cómo se guarda, le damos a guarde los datos del juego, proceso 1, le damos ahí y se ha guardado el archivo. Entonces ya, si salimos y le damos a cargar, aquí nos saldría proceso 1, proceso 2, le daríamos y empezaríamos justo el juego donde nos hemos quedado, como veis. Así que vamos a salir, yo creo que ya, ¿no? Vamos a probar el Mario si queréis, por probarlo, Super Mario. Recomenzar el juego, ya he visto que luego tenemos un montón de juegos de 8, un montón de juegos de la Game Boy Advance, tenemos juegos de montones de cosas, de Neo Geo, de más. Vamos a darle a One Player, y este es el Mario de toda la vida, eso sí, la cruceta, un dolor de corazón jugar con él. ¡Uy, qué rápido! Bueno, esto de jugar con una cruceta a Mario Bros, cuesta un poco. Así que os recomiendo jugar con el Game Pass, vamos a pillar las moneditas. Esto es insufrible, la cruceta le pasa como a la otra, cuesta un montón. Con esto se puede jugar bien, sobre todo a los juegos de lucha. ¡Uy, va, qué torpe! Bueno, como veis, se puede jugar bien al Mario, no es el que mejor se juega, pero se puede jugar bastante bien. Battle City, que es el de los tanques, vamos a ver cuál es este 3 Wonder, que me tiene a mí intrigado, vamos a ver qué es. ¡Carly! Me refiero que será otro de Game Boy Advance. O algo por el estilo, no tiene pinta de ser de Neo Geo. ¿Veis? No se le meten credit. ¡Action! ¡Catcom! ¡Catcom! ¡Uy, como mola! ¡Catcom! ¡Ahora! ¡Catcom! ¡Catcom! Uy sin las diagonales, el juego mola un montón, yo creo que desde aquí le damos. Ahí veis. Ahí veis. Ahí va. Muy guapo. Ahí va. Me pongo a mirar para otro lado y no entero de nada. Muerto. Bueno, bastante chulo. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí de prueba vale más que de sobra. Ya lo habéis visto. Luego tenemos nuestro Dino. Vamos a probar el Street Fighter. Y ya lo dejamos. The King of Fighter. Un montón de juegos. Vamos a probar a ver. Y este va a ser el último que utilicemos. Este hay que jugar con el Justy. Si no es imposible. Lo sabéis. Este no hay quien juegue con estos. No hay quien haga una diagonal ni nada. Ah. Menos mal que le han puesto el Justy. Prometerlo en los Credit Star. Venga, vamos a pillarnos a Ryu. Ahí. Contra Gassi. Oye, los Ayuken se hacen bastante bien. Vale. Puto Darcy. Uh. Can I have killed. It's eruption down. We can't run. This is forever. The ending of the previous theán there is. veis funciona perfectamente se hacen bastante bien pero eso sí con este especie de stick que estáis viendo así que nada vamos a terminar de hablar de esta x 9 pues bueno ya habéis visto lo que trae habéis visto lo que es la consola podemos jugar múltiples cosas en ella el diseño está bastante chulo lo de la cámara mera anécdota es una cámara que hace unas fotos pues como las hace yo me la compro para jugar que quiera también puede ver pelis está bastante bien te la puedes poner para escuchar música te la puedes poner para un montón de cosas incluso con tus castitos o escuchas un poco de música y demás pero yo al final para lo que lo traigo es para jugar podéis leer libros no recomiendo leer libros en este tipo de pantallas y no te vas a quedar ciego aunque ya veis qué cacho de pantalla ya veis lo que os digo esta es más psp y esto es más peselita por la forma redondeada o por lo menos a mí se me lo se me antoja que es más así podemos meterle una tarjeta micro sd podemos meter otros juegos ya probaremos a ver la compatibilidad a ver ya sabéis que da mucha guerra a los juegos en cid estilo neo geo cuesta bastante pero luego los de super nintendo los de nintendo juegos de mega drive eso todo hay que probarlo a ver si funcionan probaré tengo varios en el orden allá donde tenemos y probaremos a ver qué tal funcionan en esta x 9 que teóricamente trae mil juegos ya he visto que en los que hemos estado viendo hay bastantes repetidos por lo cual yo me imagino que no llegará a los mil juegos imagino que serán con modos hechos dentro de los juegos al final te metes al dino a lo mejor sales con más vidas o sales directamente con un arma ya sabéis que van cambiando esas cositas aunque yo prefiero jugar al juego original y tiene bastantes dinosaur calidad tenemos los street fighter tenemos juegos de game boy advance que van bastante fluido como habéis visto el último que hemos jugado es el muñequito ese del duende que la verdad no sé qué juego es yo por lo menos no jugado la verdad que la que en boy advance ya me pilló un poquito mayor y no jugué mucho a esa consola pero en definidas cuentas funciona bastante bien no se traba no se me ha colgado ningún juego jugando tampoco le hemos dado mucha caña acabamos de empezar la cruceta es un horror es un horror hay que reconocerlo es horrible tú presionas este ya que vas a tocar el otro te pega el dedo contra él tienes que ir dando a los dos pero bueno tenemos esta especie de joystick que hace que puedas jugar bastante bien esta no era muy buena la gente que no tenga ya lo sabéis pero por lo menos te dejaba dar a los dos así era más sencillito pues son más planos como veis los botones no salen tanto como en la x 9 si quizá yo he notado que ésta tira un poquito mejor que la 15 o a mí me ha parecido que tira un poquito mejor pero os dejaré el enlace de compra si puedo de las dos y oye bastante interesante múltiples colores a mí me ha llegado el azul creo que la hay en blanca en negro no sé si habrá algún color más y oye si quieres tu mp4 para tus pelis tu música y aparte poder echar alguna partidita a esas juegos retro que tanto nos han gustado siempre a todos en una especie de emuladores que funcionan bastante bien sobre todo los que traes preinstalados ya veremos si podemos utilizar otros esta es tu consola la verdad que quitando el tema de los controles esto es horrible luego aquí ya son redondeado un poquito duros para mi gusto a la hora de presionar pero tampoco están nada mal así que nada espero que te haya gustado ya haremos la review y haremos unas conclusiones finales cuando le hayamos dado bastante caña veamos qué tiempo de batería tiene y demás está x 9 game player o mp4 reproductor con una pedazo de pantalla de 5 pulgadas memoria interna de 8 gigas según tengo entendido aunque aquí en la parte trasera no sé si lo veréis bien pone 16 yo que sepa esto traía 8 pero bueno si la han metido 16 mejor que mejor al final es una tarjeta micro sd que lleva en la parte interna que lleva al software que es bastante complicado suele haber poquito en las ten para este tipo de consolas para cambiarle la forma del menú y cambiarle todo hemos traducido al español no nos ha dado problemas yo no he tenido problemas eso sí los juegos de gameboy todos en chinito o sea si te enteras de algo suerte es ir probando para ver qué juego es y cuando veas el juego que te gusta por lo menos saber dónde anda qué número de juego es y oye juegas a él o se los metes tú aparte los de gameboy los de tendo y demás consolas que ya os digo que lo haremos en un próximo vídeo así que nada no os aburro más que se hacen eternos los vídeos y eso sí suscríbete al canal para poder seguir trayendo cositas de éstas todo aquello que hay allí esa 8 retro madre viene mogollón de cosas para que no te las pierdas suscríbete al canal dale like al vídeo y comparte para que podamos seguir creciendo y trayendo más cositas de éstas interesantes al canal ahora sí muchas gracias a todos y hasta un próximo vídeo compañeros y compañeras